Y ahora me ducho, dulce amor mío, dulce amor mío, que amante siempre te adoraré. Yo con mis besos y tus caricias, mis sufrimientos acallarás. Cuando se quiere, deberá. Como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separado vivir. Cuando se quiere, deberá. Como te quiero yo a ti. Es imposible mi cielo tan separado vivir. Con separado vivir. Es imposible mi cielo tan 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 separado vivir. Cuando se quiere, deberá. Es imposible mi cielo tan separado vivir. 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 Muchas gracias.